Vamos a implementar ahora otro ejercicio sobre listas. En este caso, vamos a implementar el predicado invertir una lista o reverse. Necesitamos una definición para este predicado. Tenemos una lista y un resultado. Y este predicado será cierto cuando R unifica con una lista que contiene los mismos elementos de L pero en orden inverso. Con los elementos de L en orden inverso. Aplicamos el principio de inducción. Voy a volver a escribirlo aquí. Primera parte. Primer elemento. Es cierto. La segunda parte. Para todo elemento mayor que el primero, si la propiedad de P-1 es cierta, entonces puedo asegurar que también lo va a ser para N. Bien. En el caso de las listas, el primer elemento es lista vacía. Invertir una lista vacía, el resultado será una lista vacía. Los mismos elementos, en este caso no ninguno, pues es exactamente igual. Misma lista para la entrada que para la salida. Y ahora vamos a aplicar el principio de inducción para la segunda parte. Y hacemos siempre igual. Invertir. Cabeza barra resto. Con lo cual, después vamos a poder quedarnos con el N-1, con el resto. Y decimos, si invertir del resto es cierto, en R tendremos el resto invertido. Para estos casos, lo mejor es escribir un pequeño ejemplo. Yo tengo la lista 1, 2, 3, 4. Quiero invertirla. El resultado debería ser 4, 3, 2, 1. Si tomo la lista con un elemento menos, la lista 2, 3, 4, y la invierto, el resultado será 4, 3, 2, 1. Perdón, 4, 3, 2. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer en esta lista para que llegue a ser esta? En este caso, lo que necesito hacer es añadir al final. Tengo que añadir al final de esta lista el elemento cabeza. Forma de hacerlo, pues en este caso, lo mejor sería crear un nuevo predicado que añada al final de una lista. Vamos a ver si el predicado se implementaría. ¿Cuál será la definición de este predicado? Es decir, tenemos un elemento, una lista y obtenemos un resultado. Y será cierto, R, este predicado será verdad cuando R unifique con una lista que contiene los elementos de L con E añadido o insertado al final de la lista. El caso más sencillo, añadir al final un elemento en una lista vacía. El resultado será una lista que no solo contiene ese elemento. Y añadir al final, al final, en un elemento en una lista que tiene una cabeza y un resto. Dejo el resultado para el final. Y añadir al final, lo que vamos a hacer es añadir al final el elemento al resto. Esto será R. Y para terminar, lo que tenemos que hacer es poner ese elemento cabeza al principio de R. Y eso lo escribimos de esta forma. Cabeza barra R. Y de esta forma tenemos implementado este añadido al final. ¿Cómo invertiríamos la lista una vez que tenemos el predicado añadido al final? Pues solo nos quedaría, si invierto toda la lista, solo faltaría añadir al final. La cabeza R en una nueva variable R2. Y R2 será el resultado de invertir la lista.